Música Hoy estamos aquí, el pueblo Misak, nuevamente manifestando Nuestra voz de 481 años de lucha frente a la paz Bueno, venimos una delegación de 1500 personas Hemos salido ayer, el día de ayer Hemos logrado salir a las 6 de la tarde Y pues estamos hoy, apenas están ingresando nuestro pueblo Nos acompaña los hermanos arhuacos Pues vamos a caminar juntos por este propósito que hemos construido por largos años De verdad que es un honor poder juntarnos como pueblos para caminar juntos por la paz Muchas gracias, pues le estoy diciendo a todos muy buenas tardes El legado 1A es la lengua materna Que esa lengua materna es un espacio donde colocan como una barrera Para que el otro no entienda Pero que nosotros, entre nosotros, los indígenas, podamos entender Cada uno de nosotros es la misma Tanto el pueblo arhuaco, como el pueblo pobre El pueblo que sea que existe aquí en el Colón Es una cultura viva Es una cultura viva y se vive y se siente como ustedes Así es Entonces, por favor, más tarde nos acompañen ustedes Le estoy diciendo muchas gracias Bueno, hoy vamos a caminar por toda la séptima Vamos hacia la plaza de Bolívar Y posteriormente nos escuchará el gobierno nacional En cabeza del señor presidente Zavrosis ¡Un poquito más tarde nos escuchará! ¡Un episódio month cuándo te envuelve a un premio! ¡ivel uit Marina Funca un poco! ¡Un número dos toxando! ¡Un número tres the 23 de AWS! ¡Un número tres! Emocionada, emocionada, esto es algo, esta movilización lo que hace es reafirmar que definitivamente estamos con la paz y queremos eso para nuestro pueblo. Sabemos que eso se cansa mucho cuando el asfalto, el sacrificio de la caminata y el estrés de la ciudad, pues es muy diferente a la paz y la convivencia de nuestros territorios. Gracias, gracias por venir hasta Bogotá. Somos una minoría que estamos aquí, muy poco de lo que están en nuestros territorios, una representación. Hemos venido desde el Gran Cauca, mujeres, niños, hombres, que pues hemos viajado más de 15 horas en bus. Mucho tiempo atrás, aquí mismo han llegado nuestros mayores reclamando los derechos territoriales, políticos, derechos de pensamiento, derechos de igualdad. Muchos dicen que la guerra es el mejor negocio en el mundo, pero sin embargo no queremos más guerra, porque pues en realidad nosotros sí lo hemos sufrido, a pesar de que hay una oposición de una minoría que pues están definiendo el pensamiento de todo lo colombiano. Para nosotros la paz es construir desde la base de las realidades. Es por eso hoy los pueblos ancestrales estamos ubicados hasta en los contextos de ciudad. Ellos no lo han sentido en los sectores urbanos, mientras que nosotros solicitábamos un apoyo, pero el cual no nos han respondido de esa manera. Es por eso que lo estamos manifestando e invitarles a todos los que votaron por el no, pues a que sean conscientes con los pueblos originarios. Dejemos ese rencor. A pesar de que nosotros hemos sufrido estos 500 años, hemos podido perdonar. Yo los invito a que se olviden y pues nosotros nos estrechemos la paz. ¡Viva la paz! ¡Viva! 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 ¡Viva los víctimas de la guerra! Los que vivimos la guerra le pedimos a la ciudad que no nos condenen a la guerra. Mi nombre es Joaquín Morales Tombé, soy el gobernador del resguardo indígena Misak. A ver, el pueblo Misak, más que todos los indígenas, hemos soñado la paz. Así como yo tengo el vestido blanco, así tiene que ser la paz. Por ese motivo nuestra comunidad ha venido acá para fortalecer lo que es la paz. El presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Iniciamos entonces con la intervención de Joaquín Morales, el ex gobernador del resguardo indígena de Guambía, y de Liliana Pechené, coordinadora del plan salvaguarda de la comunidad Misak. Para todos, muy buenas tardes. La paz no se escribe con sangre. La paz se hace con el pensamiento y con el corazón, para que esa paz sea viva. No solamente para el pueblo citadino, sino para el pueblo rural. Somos un pueblo pacífico. Nuestra lucha siempre ha sido la no violencia. Que son 481 años de nuestro pueblo que traemos un proceso de paz. Nos parece triste ver en Colombia todavía opositores a este proceso. Les decimos desde el corazón y desde el pensamiento Misak, que la no violencia es la ruta. Es la ruta para tener una sociedad incluyente, una sociedad que vincule los derechos. Queremos nosotros ratificar este proceso de 481 años en lucha de la no violencia. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos a todos. Esta es mi casa y por consiguiente es la casa de todos los colombianos. Es su casa. El mundo entero, todo el mundo, está observando a Colombia. Que tengan la absoluta seguridad que voy a seguir insistiendo con todos. Con los del sí, con los del no, con los que no votaron. Porque yo estoy absolutamente convencido que nos llegó la hora de la paz. Y les agradezco de todo corazón esta manifestación de apoyo de ustedes para lograr que esos acuerdos se puedan concretar y que se puedan concretar ya. Gracias. 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 ¡Aplaud domination. ¡Aplausa! Nieve eterna, traigo la sonrisa de una primavera y una suave brisa, con olor a selva, valles y colinas, ay hombre, vengo de la sierra. De la nieve eterna, nuestra misión es construir a que esa nieve eterna se siga manteniendo y para que el corazón del mundo siga palpitando es necesaria la armonía, la paz, sabe que siempre cuenta con nuestro apoyo para la construcción de eso que ha emprendido, como mujer, como indígena, como joven, creo en usted, creo en los lineamientos que ha dado para que nuestro país cambie, para ver que mis hijos, como dijo mi abuelo, tu responsabilidad van a ser mis hijos, sigan y puedan construir y puedan crecer en un territorio en el que puedan cantar libres y puedan decir vengo de la sierra. Gracias.